Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 14, ya del taller práctico de programación con Python, desarrollado por www.cesarcansino.com. Bueno, ya hemos avanzado bastante, ¿verdad? Llevamos a la clase número 14. Yo tenía un número en la mente para las clases que iban a resultar acá. La verdad, siendo honesto, me había propuesto hacer unas 10 clases, pero me apasioné un poco, así que yo creo que esto se va a extender un poquito bastante más. Bien, en esta clase en particular, la número 14, vamos a ver ahora algo que yo te vengo ofreciendo hace rato y es el tema de las operaciones con directorios. Vamos a ver cómo trabajar con el módulo OS de Python para poder, en este caso, obtener el pad de, en este caso, de dónde estamos trabajando. Vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, obtener el pad de la carpeta de trabajo de Linux, pensando que generalmente todo esto está pensado para Linux. Bien, haces el perequillo trabajo desde Windows. Tranqui, todo lo que vamos a hacer acá te va a funcionar sin ningún tipo de problema en Windows. Bien, lo que pasa es que en general, hay que ser honesto, en general, la gran mayoría de los servidores están trabajados con Linux. Solamente aquellos servidores que están pensados para ambientes de .NET y ese tipo de cosas, están trabajados con Windows. Pero claro, de hecho, incluso, por ejemplo, no sé, en Azure, por ejemplo, tú perfectamente puedes montar un sistema operativo Linux sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí un poco apunta lo que yo te decía recién. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcansino.com Acá tienes todas las clases publicadas que hemos ido, en este caso, subiendo. Cada una de las cuales está organizada acá en la sección de video tutoriales. Fíjate, acá están todas organizadas por categorías, para que puedas visitar cualquiera de las categorías. Y en el detalle de cada uno de los videos tienes nuestro botón, ¿cierto? Para que puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, para que me puedas seguir ahí. Para que también me puedas seguir en la red social Twitter, ¿bien? Y, bueno, si quieres dejar algún comentario lo puedes hacer. ¿Vale? Ok, entonces, yo ya tengo preparada acá un archivo, ¿cierto? Para poder trabajar todo lo que vamos a ver ahora. Y tengo lista, preparada, una carpeta que la llamé clase 14 para empezar a trabajar desde cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver una pregunta, algo que te vengo ofreciendo hace rato. Porque nosotros hemos estado haciendo esto. Mira, de hecho voy a crear primero un archivo acá. Aquí vamos a crear un archivo. Y me vas a entender. Lo vamos a llamar main.py, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos venido haciendo esto. Por ejemplo, hemos creado una variable que se llama ruta. Y acá hemos escrito var, www, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? En cliente. Bueno, acá yo tengo todas mis carpetas, ¿verdad? Tamila, videotutoriales. Y ahí lo tengo en repo esto. En Python. Repo. Clase, y un bajo. 14. Así es como nosotros hemos venido trabajando para generar el pad absoluto. Que nos permite generar los distintos tipos de formatos de archivos que hemos estado aprendiendo a desarrollar dentro de Python. Aprendimos PDFs, Excel, XML y JSON. ¿Bien? Entonces, ahora yo te venía diciendo que esto, hasta ese entonces, lo íbamos a trabajar de forma estática. Hasta que llegáramos a la parte en donde íbamos a explorar un poquito más. Tampoco tan profundo, pero sí un poquito, una pincelada un poquito más grande, ¿verdad? Al uso de la librería OS, o del módulo OS. ¿Bien? Ya me han regañado varias veces porque digo librerías en Python, lo sé. Pero es que vengo otro lenguaje yo. Entonces, bueno. No nos vamos a molestar por tonteras. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar acá la librería OS. Así, tal cual. No tienes que instalar nada porque, en general, en las últimas versiones de Python ya viene instalada por defecto. Así que, no pasa nada. Te decía, al principio del curso, al principio del taller, en el video tutorial número uno de las cosas que tú puedes hacer en Python. Y hoy en día, una tarea que se está haciendo mucho dentro de este lenguaje es el uso de los scripting para test testing. ¿Bien? Entonces, hoy en día, Python es un lenguaje que te permite, de manera muy limpia, conectarte al sistema operativo y obtener información de este. Ya por ahí, vamos a ver si incluimos ese tema dentro de las clases, a obtener datos del sistema operativo. Pero también, así como puedes obtener datos del sistema operativo, también puedes perfectamente navegar por su jerarquía de directorios. ¿Bien? Entonces, para eso, Python te ofrece este módulo. Hay otros, ¿bien? Por ejemplo, desde la versión 3.5 en adelante está el módulo path, pero por ahora vamos a ver este. El módulo path lo vamos a ver después. ¿Bien? Entonces, con esto, ya de hecho si yo lo pruebo, no debería haber ningún error. No pasa nada. ¿Bien? Y ahora, voy a comentar esta ruta que a varios los tiene molestos. Y por fin vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar una ruta que quede configurada de forma dinámica. Entonces, vamos a decir acá, ruta igual a os.path, ahí está, fíjate, .path, .dirName, ahí está, fíjate. Y acá vamos a abrir y cerrar paréntesis. Si nosotros imprimimos esto, así tal cual como está, fíjate lo que va a pasar. Print, ruta. Y él nos va a dar una excepción. ¿Por qué? Porque a esto nosotros le tenemos que pasar un parámetro. ¿Bien? ¿Qué parámetro le tenemos que pasar a esto? Le tenemos que pasar la posición o el argumento, en este caso, que indica a qué tipo de fichero queremos accesar. En este caso queremos accesar a la ruta absoluta. Entonces, para eso, de hecho, antes de eso voy a comentar acá esta línea. Y voy a imprimir acá otra cosa. Mira, por ejemplo, ruta, ahora voy a escribir os.path.apps.path. Fíjate, así, tal cual, con paréntesis. Y acá adentro vamos a colocar esto, doble guión, doble guión bajo, fíjate, file, ahí está, doble guión bajo. ¿Bien? Veamos qué es lo que nos retorna esto y te voy a explicar cuál es la diferencia de esto con esto y, en definitiva, qué es lo que tenemos que hacer para obtener esto de acá arriba. ¿Bien? Vamos a limpiar la terminal acá. Vamos a probarlo, vamos a ejecutar. Y fíjate lo que me retorna. Me retorna la ruta absoluta, ¿verdad? Incluyendo el archivo en donde yo estoy parado. Entonces, ah, entonces ya con eso yo podría perfectamente saber la ruta del archivo donde yo estoy parado. Mira tú, ya con eso yo ya tengo algo que saber. Perfecto, entonces podríamos crear un comentario acá que diga obtener la ruta del archivo actual. Current file, generalmente se habla en el mundo del inglés. Entonces, acá le vamos a cambiar el nombre a esta variable y le vamos a decir archivo actual. Bien, ahora volvemos a abrir acá esta ruta. La vuelvo a descomentar. Y ahora, ¿por qué coloqué esto primero? Porque si tú quieres obtener solo la ruta del directorio, no con el archivo, vas a hacer lo siguiente. Le vas a pasar esto como parámetro acá a el OS.pad.dirName. Y ahora si lo imprimimos en pantalla, la variable ruta, fíjate lo que va a pasar. Ahora me imprime él, fíjate, solamente la carpeta en donde estoy parado. Entonces, ahí ya con eso yo creo que queda bastante claro en principio cómo yo podría eventualmente hacer esto. No te cargues el slash al final, pero tranqui. Ese es un detalle que perfectamente nosotros lo podríamos ejecutar sin ningún tipo de problema. Así que no pasa nada. Bien. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, otra cosa importante. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, mostrar el directorio de, o el pad? En este caso le vamos a colocar el pad del directorio de trabajo del SEO, del sistema operativo. En este caso, entendiendo que estamos en Linux. Bien. En Windows también lo puedes hacer. Lo que pasa es que en Windows varía bastante. Entonces, en Windows generalmente va a ser ese document y algo. Bien. Acá el Linux varía de acuerdo a cómo uno configura y los usuarios. Acá hay más flexibilidad para hacer eso. Bien. Entonces, ¿cómo hago eso? Simple. Vamos a decir acá, por ejemplo, vamos a crear una variable que se va a llamar directorio de trabajo. Bien. Y esto va a ser igual a, ¿qué cosa? Va a ser igual a os.jetcwd. Perdón. Perdón. Es os. Punto. Jetsc. Ahí está. Jetscwd. Ahí está. Bien. Entonces, ahora si nosotros imprimimos este directorio de trabajo acá, en lugar de ruta, fíjate lo que nos va a retornar. Vamos a limpiar acá la terminal un poco. Ejecutamos. Y, eh... Ah, que soy un tonto, un papa frita. Ahí sí. Es os la cosa. Ahí sí, nos retorna, fíjate, la carpeta en este caso de trabajo de mi sistema operativo es home slash peligro. Entonces, ahí, con esto, fíjate que ya puedo perfectamente empezar a obtener información del sistema operativo. Ya tengo dos cosas claras. Tengo cómo poder obtener el pad absoluto, del directorio en donde estoy parado, o del archivo en donde yo estoy parado. Ahí yo puedo ir jugando con eso. Acá adentro, yo le puedo ir pasando varios parámetros. Entonces, eso lo vamos a ir viendo después, haciendo otras cosas. Bien. Comentemos esta línea. Para hacer más cositas. Por ejemplo, podríamos también listar... Por ejemplo, bueno, antes de listar, vamos a ver cómo crear una carpeta. Para poder listar las carpetas que están, o los recursos que están dentro de un directorio en específico. Entonces, vamos a ver cómo podemos crear una carpeta. No voy a ver, no vamos a ver acá cómo crear archivos, porque ya lo enseñamos, ¿cierto? Entonces, eso te lo dejo a ti. Bien. Entonces, acá, ¿cómo podemos crear una carpeta, cierto? Utilizando todo esto. Entonces, primero que todo, se recomienda hacer una condición para preguntar si el nombre de esa carpeta existe o no. Bien. Si no lo haces, lo que yo voy a hacer ahora, la condición, no pasa nada. Pero te va a dar un error. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es? Te va a funcionar la primera vez, pero después de la primera vez, cuando el sistema lo vuelves a ejecutar y él vea que el directorio existe, él te va a reclamar y te va a arrojar una excepción. Entonces, para que no te suceda eso, lo que vas a hacer acá es if not, y vas a usar el módulo os.path.isdir. Con esto nosotros sabemos si alguna de las rutas que le vamos a pasar corresponde a un directorio. Bien. Entonces, si esto nos retorna verdadero, bien, significa que el directorio existe. Si es que nos retorna falso, significa que el directorio no existe, por lo tanto, lo va a crear. Ojo, a lo que coloquemos acá adentro nosotros, es lo que vamos a hacer para crear el directorio. Primero, pasemos de la ruta acá, que nosotros queremos que se valide, si es que existe o no. Entonces, vamos a decir acá, ruta, más, tal como lo hemos venido haciendo. Ahora va a haber una única diferencia, es que vas a tener que colocar el slash delante de los nombres de las carpetas que quieras crear. Por ejemplo, no sé, mi carpeta. Trata de que los nombres de tus carpetas no sean con caracteres especiales, ni con tildes, ni con espacio, ni nada de eso. Bien, eso créeme que te va a ahorrar bastante dinero en aspirinas y todo eso. Te va a ahorrar bastantes dolores de cabeza. Nos está arrojando un error acá, Python de Syntaxi, pero es porque no tengo escrito nada acá. Si yo pongo un pass, ahí se calma, porque no tengo nada escrito dentro de la condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Para crear la carpeta vamos a decir os.makeDears, fíjate. Entonces, con eso yo le voy a decir que donde yo le diga, él va a crear la carpeta. ¿Dónde la va a crear? La va a crear en ruta. De hecho, como estamos validando que existe este mismo nombre de carpeta, vamos a tomar esto mismo que está acá y lo vamos a copiar acá. Bien, antes de ejecutarlo, fijémonos bien que acá no tenemos absolutamente nada. Lo vamos a hacer desde la terminal. Lo que pasa es que si lo hago desde la terminal me va a dar problemas de permisos. Entonces, voy a hacer algo acá. Voy a irme para atrás y voy a ejecutar un chmod 77 recursivo clase y un bajo 14. Clase y un bajo 14. Ahora sí. Entonces, vamos a ejecutar nuestro archivo. Vamos a decir acá Python 3 main. Y ahí está. No pasa nada, ¿cierto? Pero ahora si yo hago un ls acá, fíjate que él me creó esa carpeta. En este caso, el directorio que yo le acabo de indicar. ¿Te fijas? Si yo voy acá, ya se ve más gráficamente. ¿Te fijas? Ahí está. Veamos el clic derecho y, por ejemplo, revisemos los permisos. Por ahora me la creo sin permisos, pero tranquilo, eso no es algo que sea relevante. En general, cuando tú creas carpetas de esta forma, no las vas a crear para navegar. Las vas a crear para ir guardando datos. Por ejemplo, por ponerte ejemplos prácticos de esto. Espera, vamos a ejecutarlo de acá antes. Quiero ver un tema con los permisos. Claro. Está bien. Te decía, un ejemplo práctico de esto es cuando haces respaldos de las bases de datos. Entonces, ahí generalmente tú vas guardando tus directorios dentro, o los respaldos, los archivos .sql, los vas guardando en un directorio al cual le vas dando un nombre por día. Y el nombre generalmente se le asigna con un dato de fecha en formato timestamp. Ahí tienes un ejemplo. Otro ejemplo muy común es cuando trabajas con documentos de carácter tributarios, no sé, facturas, guías de despacho y eso. Y siempre, generalmente uno lo que hace es guardar un respaldo de cada uno de los archivos generados en el servidor para eventuales auditorías. En fin. Entonces, ahí te pongo dos ejemplos que son muy comunes dentro del mundo empresarial. Claramente hay un millón y quinientos, mil ochocientos, no sé cuántos ejemplos más que podemos nosotros mencionar, pero lo importante es que se entienda lo básico de esto y un poco lo que yo te decía en la clase pasada, que es que te abstraigas de los nombres propios y te concentras en la funcionalidad. Bien, ok. Ahora que ya tenemos carpetas acá adentro, podríamos listarlas. Entonces vamos a decir acá cómo podemos listar carpetas o en realidad de todo. Listarlo de una carpeta, vamos a decir. Listar el contenido de una carpeta. Me quedó mal escrito ahí, creo. Listar el contenido. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir print. Lo podríamos colocar en una variable y todo, pero por ahora no. Vamos a colocar solamente printOS. List dir. Fíjate, ahí está. List dir. Y acá le decimos la ruta del contenido que nosotros queremos listar. En este caso es ruta. Bien. Si nosotros probamos esto, lo vamos a probar acá desde la terminal. Acá. Lo ejecutamos. Y fíjate que él te lo retorna esto como una lista. ¿Te fijas? Ahí me dice que tengo el archivo main.py y la carpeta mi-carpeta creada dentro de este directorio. Interesante, ¿verdad? Ah, César, entonces si me lo retornó de una lista, yo podría tomar esto, ¿verdad? Esto que está acá, colocarlo en una variable y que ahí se almacene la lista y recorrerlo con un ciclo for. Y yo podría obtener por separado cada uno de los datos. Esa tarea te la voy a dejar a ti. Bien, pero tienes toda la razón en eso que estás pensando. Ahí yo creo que las mujeres, siempre he dicho que las mujeres son más listas que nosotros, así que más de alguna se le ocurrió hacer eso. Mientras estaba viendo la clase. Ok. Ya, fíjate que ya aprendimos a resolver el compromiso que tenía contigo, ¿cierto? Perfecto, aprendimos también a listar los directorios de forma un poquito más profesional, aprendimos también a cómo listar el directorio de trabajo, aprendimos también a cómo crear directorios con una pequeña regla de validación para que no explote por alguna excepción. Bien, aprendimos también a listar el contenido de una carpeta, pero sigamos. Veamos, por ejemplo, cómo podríamos nosotros renombrar una carpeta. Por ejemplo. Vamos a decir acá, renombrar una carpeta. Bien. Bien, por ejemplo, voy a crear otra acá, voy a crearla manualmente esta, voy a crearla por ejemplo, hola. Bien, la creé manualmente para no tocar la que estoy usando acá. ¿Vale? Entonces, fíjate lo que estamos haciendo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir acá. OS.rename, ahí está, fíjate, rename. Y acá le vas a pasar dos argumentos. Primero, la ruta de la carpeta que tú quieres renombrar, en este caso sería así, sería ruta, más, comillas, slash, hola. Así se llama la carpeta que yo acabo de crear. Bien. Y la podríamos, vamos a copiar esto porque necesitamos pasar a un segundo argumento. Y el segundo argumento es el nombre que tú le vas a dar. En este caso, vamos a copiar esto mismo y va a decir que la podríamos llamar, por ejemplo, chao. El ejemplo es demasiado ultra hiper básico, pero nos permite un poco entender qué es lo que queremos hacer. Entonces, si ejecutamos esto acá, fíjate que se lista eso, pero eso se está listando porque es lo que estamos imprimiendo acá. Pero ahora, si yo vengo acá, fíjate que ahora ya no está la carpeta hola, está la carpeta chao. ¿Te fijas? Un ejemplo, reitero, muy colegial, pero que nos permite entender cómo eventualmente nosotros podemos ya manipular directorios acá. Esto que hice yo acá, no es algo que sea trivial. Ojo con eso. Es algo que te va a permitir poder incluso tomar decisiones dentro de tus proyectos. Muchas veces te van a pedir, oye, ¿y cómo yo puedo ir guardando archivos y en directorios que se vayan generando y yo los pueda mover y todo? Porque tengo una aplicación en donde necesito dejar log y respaldo de todo. Porque las auditorías acá en la compañía son demasiado acuiciosas. Entonces, tengo que ser muy prolijo en esto. Y la herramienta que tú me vas a desarrollar tiene que tener un nivel de flexibilidad muy potente. De tal manera de que me permita que mis auditorías cuenten con todas las herramientas, ¿cierto? Para poder cumplirle a mi equipo de contaduría o mi equipo, en este caso, encargado de la seguridad de la empresa. ¿Bien? Entonces, ya con esto, ¿cierto? Aprendimos a renombrar. Veamos ahora cómo podemos eliminar una carpeta. Bien, voy a comentar esta línea para que no me dé problemas. Bien, la de renombrar una carpeta. Y ahora, para eliminar una carpeta, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos formas de hacerlo. Acá hay un tema bien importante. Hay dos formas de hacerlo. Y esto tiene relación con que hay una diferenciación básica entre eliminar una carpeta vacía o eliminar una carpeta que no esté vacía. Es decir, que tenga contenido. ¿Qué contenido puede tener? Archivos o carpetas. Bien, no es lo mismo para programar el que te vayas a... Perdón, el que vayas a eliminar una carpeta vacía. Bien, o que vayas a eliminar una carpeta que tenga contenido. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la carpeta chao, que no tiene nada. Por lo tanto, perfectamente, la podríamos eliminar de esta manera. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá os.rmdir. Y aquí le vas a pasar la ruta de la carpeta que tú quieres borrar. Ruta, más, comillas, slash. Y la carpeta se llama chao. Perfecto, vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar acá la consola, clear. Ejecutamos. Y, bueno, se imprime la lista, ¿cierto? Pero, tranquila, es la lista que estamos imprimiendo acá. ¿Verdad? De listar directorio. De hecho, lo vamos a comentar ahí para que no pase nada. Bien, si vamos a ver acá el directorio... Fíjate que ya se borró la carpeta chao. Voy a volver a crearla. Chao. Ahí está, fíjate. Sin ningún tipo de problema. Ahora lo vamos a ejecutar desde acá, desde la terminal. Fíjate, vamos a ver. La vamos a achicar un poco la terminal para que se vea cómo se borra la carpeta. Vamos a ejecutar ahí el Python 3 main. Y fíjate que al ejecutarlo yo desde acá, desde la terminal, ya se puede visualizar aquí que el directorio ha sido eliminado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo creo el directorio acá nuevamente? Soy porfiado, yo lo vuelvo a crear. Pero ahora le creo un contenido acá. Por ejemplo, le vamos a crear un archivo que se llame adiós. ¿Bien? Sin extensión da lo mismo eso. Lo importante es entender que ahora este directorio tiene algo, tiene un contenido, tiene alguna cosa. ¿Bien? Porque el directorio no está vacío. ¿Bien? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjate, ahí lo ejecuté. Se había limpiado un poco el texto. Fíjate, el directorio no está vacío. Directory not empty. ¿Bien? Acá vamos a escribir entonces las instrucciones para borrar un directorio que no esté vacío. Para eso, vamos a ir acá arriba y vamos a importar otro módulo de Python que se llama chutil. Así. Import. Chutil. Se escribe chutil. En realidad es shutil. Así es la abreviación de esto. Es como un fichero de configuración en tiempo de ejecución. Chutil. ¿Bien? Entonces, con este chutil, o como se pronuncie, ¿bien? Lo que vamos a hacer acá es utilizar alguna de sus funcionalidades para borrar, en este caso, una carpeta que no esté vacía. Se habla de que cuando se borra un directorio que no esté vacío, se habla, y en realidad la terminología técnica correcta, y es decir que se va a eliminar un directorio de forma recursiva. ¿Por qué de forma recursiva? Porque recuerda que, o si no lo sabes, ahora lo vas a aprender, cuando hablamos de recursividad, hablamos de que nosotros vamos a trabajar en un componente o en una situación determinada y vamos a funcionar en base a todos los componentes que ésta tenga. Venga, la vamos a recorrer completa de ida y vuelta, de punta a punta. ¿Bien? ¿Para qué? Para distintas razones. Eso va a variar dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer. Hay ejemplos y libros completos que hablan sobre el concepto de la recursividad, así que no es un tema que sea menor. Por lo pronto, acá, nosotros vamos a decir entonces que vamos a eliminar una carpeta que tenga contenido de forma recursiva. ¿Bien? ¿Por qué recursiva entonces? Porque vamos a recorrer todos sus elementos y los vamos a eliminar. Ah, entonces esa te va a hacer un ciclo acá para listar y recorrer y ya medio flojera. No, vas a ver que no. Es, en realidad, una sola línea de código. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir lo siguiente. Primero, importante, recuerda utilizar la misma condición. En este caso, vamos a preguntar acá, sí, os, punto, debe decir que usáramos la misma condición de arriba, pero a lo mejor escribamos. Vamos a escribir acá, os, punto, pat, punto, is, dir. Bien, abro y cierro y punto, dos puntos. Fíjate que acá yo estoy usando la misma condición de ahí arriba, pero acá arriba yo la estoy negando. Acá estoy diciendo si no existe. Acá voy a preguntar si es que existe el directorio, en este caso que yo quiero borrar, que es este. ¿Cierto? Que tengo acá. Entonces, acá le tengo que decir, bórramelo. Y como él lo va a borrar, va a hacer lo siguiente. Va a decir, chutil, punto, rm tree. Bien, con esto él va, bueno, le paso como parámetro, ¿cierto? La ruta de la carpeta que yo quiero que se borre. Bien, con esto él ya va a entender que tiene que borrar el directorio y todo lo que contenga ese directorio de forma recursiva. Si yo vengo acá, a la carpeta, y abro la terminal ahora nuevamente, la minimizo un poco, ¿verdad? Ejecuto un clear acá para que se vea todo clarito. Como me gusta a mí. Ok, entonces ahora si yo ejecuto el archivo, debiera limpiarse este directorio y borrarse todo su contenido. O a lo mejor va a explotar, veamos. No pasa nada, ¿cierto? Pero acá ya, es decir, no se imprimió nada, ¿cierto? Pero es porque no estamos retornando nada en pantalla. Y acá se borró el directorio con todo su contenido completo. Ojo, ojo, mucho ojo, porque este comando, estas instrucciones ya son críticas, porque por ahí puede sonar básico, pero... Han habido horrores muy grandes, de hecho, hay una canción que te voy a invitar a buscarla en YouTube, que se llama... No te olvides de poner el where en el delete from. A más de alguien le tiene que haber pasado eso, ¿verdad? Bueno, acá esto es algo bastante similar. Tienes que tener mucho cuidado con utilizar este tipo de recursos. El de acá, de hecho, si te pasa un error, que en el caso de que tú vayas a borrar por error algún directorio, y ese directorio tenga contenido, este no te va a dejar, este te va a arrojar una excepción. Pero este de acá, te va a dejar borrarlo sin problema. Entonces tienes que tener cuidado con este tipo de detalles, porque te pueden producir algún tipo de problema. ¿Bien? Ok, tenemos entonces acá todo listo, ¿cierto? Veamos ahora, por ejemplo, yo voy a crear acá un archivo. No sé, lo voy a llamar, por ejemplo, hola.html. Da lo mismo eso. Ahora vas a ver lo que quiero hacer. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos jugar con este archivo. No lo voy a abrir, no lo voy a leer nada. Lo que quiero hacer es seguir trabajando con directores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y con esto ya vamos a terminar la clase. Vamos a ver cómo podemos copiar o eventualmente mover este directorio, este archivo. ¿Bien? Entonces, fíjate que el archivo lo tenemos a la altura de la raíz de nuestro proyecto. Acá lo coloqué. Entonces, por ejemplo, acá mismo voy a sacarle una copia de ese archivo. Entonces, esto es muy común en Linux. Entonces, vamos a decir acá, copiar un archivo. Es algo que es muy común en Linux, te decía. Entonces, me tomo un poco de agua. Y seguimos utilizando el módulo chutil. Y ahora vamos a utilizar la función copy que tiene incluida, ¿verdad? Y acá, esto es muy fácil. El primer argumento corresponde a la ruta del archivo que quieres copiar y el segundo a la ruta donde tú lo quieres colocar y el nombre que le vas a dar. Ahora, re sencillo. Entonces, vamos a decir acá, ruta más, comillas, slash, hola.html. ¿Bien? ¿Qué es el nombre? Creo que ese nombre le puse. Sí, hola.html. Perfecto. ¿Bien? Y ahora vamos a tomar esto mismo. Lo vamos a copiar acá. Y ahora le vamos a colocar, por ejemplo, que lo llame chau. Sumamente simple. Nada del otro mundo. ¿Bien? Si ejecutamos esto, vamos a ver qué pasa. No pasó nada. Pero ese no pasó nada. Significa que sucedió algo bueno. Vamos a ver. Entonces, ahora, fíjate que el sistema lo que hizo fue sacarle una copia a este archivo hola. Y la copia nosotros le llamamos chau. Ah, César. Entonces, tú puedes, por ejemplo, cuando le vas a copiar, le vas a sacar una copia a un archivo desde Linux o desde Python, desde donde tú quieras, tú lo puedes renombrar inmediatamente. Exacto. Tal cual. Yo lo podría, ojo, no tenía por qué haberlo colocado en el mismo directorio. Tú lo podrías haber copiado en la carpeta que tú quisieras. ¿Bien? Esta es una tarea muy común también dentro del mundo del desarrollo. Y para terminar, vamos a hacer esto mismo. Pero ahora, con mover un archivo. Es decir, haciendo un cortar y pegar. ¿Vale? Entonces, acá esto es muy similar. Es muy similar. Entonces, vamos a decir acá, eso, chutil.copy. Pero ahora, vamos a cambiar acá, el chutil.copy, por moop. Entonces, vamos a decir, chutil.moop. ¿Bien? Vamos a tomar este archivo hola y lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en alguna parte. Para que se vea el cambio, lo vamos a copiar. ¿Dónde lo podemos copiar? Acá en mi carpeta, por ejemplo. Copiémoslo acá. Entonces, vamos a decir acá en la ruta que esto lo queremos colocar en mi y en bajo carpeta. Puede ser que me dé problemas con los permisos. Vamos a ver. No creo. Pero si no, si nos da problemas con los permisos, lo arreglamos. Entonces, la idea es que el sistema tome el archivo hola que está en la raíz de mi proyecto. Y lo guarde en la misma raíz, pero dentro del directorio que se llama mi carpeta. Y le coloque este nombre. De hecho, lo vamos a colocar otro nombre. Le vamos a colocar archivo guardado, por ejemplo. Importante, yo siempre les digo lo mismo. Ojo con que los nombres, las formas que yo tengo de nombrar los archivos. Acá en el taller práctico. La idea es que tú seas más profesional que yo en eso y utilices los recursos que yo te he ido recomendando. Por ejemplo, trata de guardar los archivos con algún formato que no se repita nunca el nombre. Y el más utilizado para eso, sin lugar a dudas, es crear una fecha en formato timestamp. ¿Vale? Yo trato de no hacerlo porque ya de por sí los videos me quedan largos. Entonces, imagínate si me pongo a implementar más cosas sobre otras cosas. Entonces, trato de ser bastante conciso dentro de lo aburrido que soy para hacer clases. ¿Bien? Entonces, ok. Si lo probamos esto ahora, lo vamos a ejecutar desde acá. Vamos a ir a la terminal y lo vamos a ejecutar. A ver si se rompió algo. Entonces, ahí está mi carpeta, ¿cierto? Lo que va a hacer el sistema va a tomar este que está acá. Y lo debiera colocar... Perdón. Y lo debiera colocar... Este que está acá, lo debiera colocar acá dentro. Que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Bien? Una de las cosas que me gusta de mi Linux es que tiene esto que me permite dividir carpetas. Entonces, la idea es que lo que está acá se va a pasar para acá. ¿Bien? Entonces, vamos a ejecutar a ver si se muere. ¿Qué piensas tú? ¿Funcionará? Me tomo un poco de agua primero. Si es que tú ya lo ejecutaste, ya sabes lo que va a pasar, ¿cierto? Lo probamos y... Espectacular. No me retornó nada, ningún error. Perfecto. Lo sacó de acá y lo colocó acá dentro ahora, dentro de mi carpeta. Entonces, fíjate. Aquí está mi carpeta y ahí está el nombre del archivo. Archivo guardado. Perfecto. Si te mareaste con lo que yo hice, lo que va a sacar acá en Linux tiene un módulo que se llama Nemo que te permite poder navegar entre dos directores dentro de la misma ventana. Entonces, básicamente eso es lo que hice. No te vas a marear con eso. Pero lo importante acá es que el cortar y pegar funcionó. El script lo que hizo fue tomar acá el archivo hola, lo llevó a esta carpeta, a la carpeta que se llama mi carpeta y le cambió, le asignó un nombre específico. Archivo y un bajo guardado. Bien. Entonces, ya con esto yo creo que tenemos cumplida uno de los compromisos que tenemos acá para poder entender cómo funcionar con la librería OS de Python. Y adicionalmente, aprendimos, le dimos una pequeña pincelada al uso de la librería Chutil. Ojo, esto es mucho más complejo, tiene mucho paño que cortar. Yo creo que sería bueno que te vayas a la documentación oficial y le des una vuelta. Bien. Por ahí me escribió una persona y me hizo una crítica bien interesante que yo la tomo desde luego. Y es que uno de los principales problemas que yo he tenido por ser desordenado es que generalmente no termino los talleres. Tranqui, que todos estos que tomamos ahora tienen mi palabra que los vamos a iniciar. Y cada uno va a tener una clase de término. Bien. Por lo pronto, estoy muy entusiasmado con el de Python, así que creció un poco más. Por lo tanto, me quedan por lo menos bastantes clases. Así que tranqui por eso. Bien. Pretendo enseñarte varias cosas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo conectarnos a bases de datos y todo eso. Antes, después de que hagamos un taller aparte para enseñarte a trabajar con algo que yo creo que estás esperando. Que es el uso del framework por excelencia de Python. Me refiero a Django. Bien. Así que eso. Y nada. Dejamos entonces la clase hasta acá. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcansino.com. Y cualquier consulta me la puedes dejar acá. Por ahora, eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.